Recientemente ha habido un ataque a escala global a los servidores más poderosos del planeta. Servidores repartidos en distintos países del mundo. Servidores que se pensaban infranqueables, inexpugnables, utilizados por las más altas estancias del poder. Y sin embargo, ¿alguien ha roto ese cifrado? ¿Alguien ha roto esa seguridad? ¿Es de este mundo el que ha roto esta seguridad? ¿O es de otro mundo? Vamos a hablar con alguien que conoce todo lo que es este mundo underground que existe en la seguridad de las computadoras. Yo no voy a decir que sea un hacker, aunque quizá lo sea. Para hablar de todo esto tenemos con nosotros a NHC. ¿Qué tal NHC? ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí contigo. Antes de nada, tú llevas metido en el mundo de este tipo de cosas un poco distópicas de la informática desde hace muchos años, ¿no? Sí, sí. Es una pasión ya desde pequeñita, desde que soy informático y desde que no. Ya con eso nos vale. No te voy a decir si tú conoces alguna organización más o menos anónima, pero vamos a pensar que sí. Bien, independientemente de todo esto, cuando hubo ese gigantesco ataque a nivel global no salió nada en los medios de comunicación. Y sin embargo ha sido el ataque más brutal que jamás se haya visto en la historia. ¿Puedes explicarnos el alcance de ese ataque? ¿Qué ha ocurrido? Pues yo lo llamaría, como en los juegos, un nuevo jugador ha entrado en la parte, porque ese ataque significa la violación de toda la ciberseguridad mundial que creíamos solvente hasta ahora. Es decir, no se salva ningún sistema, no se salva nada. Es un hackeo de un día más grande de la historia y aplastando a empresas de seguridad punteras, como puede ser Fortinet, como puede ser Cisco, como puede ser todo el sistema de seguridad de la NSA, de Estados Unidos, de diferentes gobiernos. Nada ha reconocido el hackeo, Estados Unidos ha reconocido el hackeo, la Unión Europea ha reconocido el hackeo, el Departamento de Seguridad de Comercio, el Estado de Energía, Seguridad Nacional, Internevidia, UNEGUARE, absolutamente todos. Los chinos y los rusos creo que también les han tocado palos. No he visto declaraciones de que ellos se le han tocado palos, sí o lo de China, que alguien vio lo que cree más grande de China. Tengo aquí la noticia que leí hoy. Y Rusia no ha dicho nada, pero con los volúmenes de tráfico que he visto van en el par. Solo que ellos no suelen decirlo. Si han atacado a todo el mundo, ¿quién es el atacante? ¿Quién puede ser? ¿Algún país? ¿Israel, por ejemplo? ¿O también Israel está en el lote? Israel no leí que no pasó nada, que quedó aislado. Entonces yo creo que obviamente también está en el lote. La capacidad necesaria para realizar este ataque, y sobre todo en ciertos momentos que fueron al unísono, a mí me hace pensar que es algo supano. No conozco personalmente nada que pueda tener la infraestructura necesaria para realizar este ataque. ¿Quieres decir que este ataque tan bestia ha podido acceder a los sistemas balísticos intercontinentales? Absolutamente a todo. ¿Ha podido acceder a los sistemas energéticos mundiales? ¿A las centrales nucleares? Correcto. ¿Ha podido acceder a toda la banca global? ¿Ha podido acceder a organismos federales, estatales? ¿Ha podido acceder a todos los parlamentos? ¿Realmente ha accedido a todo? Esta entidad, y vamos a usar este término porque nadie sabe quién es, aunque algunos lo sospechamos. ¿Cómo ha podido saltarse todas las seguridades mundiales? Pues ahí viene la gran incógnita que nadie sabe. Tú una vez entras en un sistema de manera legítima, se hace lo que se llama desplazamiento lateral, que es decir, más dueño del sistema, y con cuentas legítimas. Entonces ya me salto mucho más. Igual si es mucho más fácil. Lo que han detectado es esta segunda fase, no la primera. O sea que ya habían tenido un ataque antes y no se habían ni enterado. Que sepan, hasta ahora, desde finales de 2019, ya estaban intervenidos. La primera actualización firmada digitalmente, que se hizo a modo de prueba, fue en marzo. Llevaron dos clases vacías y fue a modo de prueba para ver si pasaba todo. Bueno, voy a explicarle a la gente qué es cuando dice esa actualización de qué se trata. Todos vosotros tenéis teléfonos, como yo y como todo el mundo, por desgracia, por suerte, por lo que queráis. Y vuestro teléfono cada cierto tiempo os dice, oye, que tenéis que instalar una actualización. Entonces, tú solo puedes instalar la actualización de tu teléfono, de tu marca y que corresponde a tu sistema operativo. Es básicamente lo mismo, ¿no?, pero a gran escala. Estamos hablando de mainframes. Exacto. De softwares corporativos de ciberseguridad. Por ejemplo, FireEye, que es una de las empresas con la que sacó a la luz todo esto, que hicieron una auditoría porque detectaron una irregularidad, tenía su propia ciberversenal. Hablamos de una empresa de seguridad que tiene sus propias cibermas creadas para ellos y sus clientes. Y a estos les han robado absolutamente todo el ciberversenal. De tal manera que ellos, ante la grandiosidad del evento, pusieron a disposición libremente todos sus códigos fuentes y todos sus programas a todos los antivirus y a todas las empresas relacionadas para poder detectar sus vectores de infección, que no usaron. Es decir, les robaron el arsenal, pero no lo usaron. O sea, realmente han hackeado, pero no han hecho nada, ¿no? Han, solo han robado información, teóricamente. A ver, oficialmente no se sabe absolutamente nada de lo que han hecho más que entrar hasta la cocina durante casi un año. Para meter un firmware en un móvil, un firmware pirata, alguien que trabaje en Samsung me entregue unas claves. Ese firmware lleva un montón de firmas digitales. Quiero decir, supongo que cada departamento dentro de Samsung, estoy hablando de Samsung, este es un Samsung, tendría su firma digital, ¿no? Quiere decir que el atacante ha tenido acceso a todas las firmas digitales de todos los departamentos. Correcto. Reconocidos, Zairelli, incluso el departamento del Tesoro ha reconocido que han tenido acceso a todas. ¿Qué pasa? ¿Que están infiltrados los hackers en todos los departamentos? ¿O están utilizando una tecnología que jamás hemos visto? La segunda opción, para mí, sin lugar a dudas, jamás he visto algo capaz de esto. Incluso aunque pensáramos que alguien tuviera una ya auténtica cuántica, ¿no? Llegar a prepararla para que haga todo esto, pues recibiría otra cantidad de gente de tiempo, de gente programando, de una auténtica locura. Y cuanto más ha dado, es más bestia. Es decir, incluso ha inventado sistemas de hackeos nuevos que se han detectado aún. Y por ahora hay cuatro vectores de entrada. Es decir, se esperan, nunca van a saber cuántos vectores de entrada hay. Vamos a ver, he leído en tu informe que una vez que se hacía la actualización, quedaba ya infectado aquel equipo. Y nadie se enteraba. Pero se quedaba latente, investigaba al enemigo, comprobaba sus partes débiles, actuaba cuando mostraba esa debilidad, se escondía durante meses, no permitía grabar en disco, porque me los he estado contando, sino que lo almacenaba en memoria, y encima era quirúrgico como un cirujano. Esos trocitos que cortaba eran poca cantidad que iba mandando a algún sitio. ¿Alguna vez se ha hecho algo así en la historia de la informática? No, no. De hecho, este ataque, que se llama, uno de ellos que se llama Teardrop, lo han inventado ellos hasta ahora, no existe. Hay otro sistema. Han descubierto ese vector también de ataque, y yo creo que esto va a seguir saliendo. El virus que se colandrán era capaz de escoger objetivo, analizar si ese servidor le valió. Cuando era capaz de detectar un objetivo, era capaz de quedarse dormido, que sepa hasta 14 días estuvo dormido, para luego ejecutar, descargar la herramienta exacta que necesita para efectuar ese robo de lo que quiera, o bien de suplantación de cuentas o bien de lo que sea. He leído que hay 30 y pico mil empresas afectadas, 18 mil directamente, corporaciones públicas, militares, corporaciones, por supuesto, que se dedican tanto a los sistemas de defensa, como he dicho antes, como a los propios sistemas energéticos. ¿El atacante hubiera podido crear un caos global? Y quisiera, por supuesto, a todos los niveles. Podría haber tomado lo que quisiera. Podría haber apagado internet, si le apeteciera, de lo que quieras. En la bolsa, por ejemplo, si ir más lejos, si saqueas a Aladín. ¿Por qué es que algo le ha pasado a Aladín, no? ¿O le ha podido pasar a Aladín? Sí, hay algún mal funcionamiento ahí con Aladín. Bueno, Aladín es la IA de los hombres más ricos del mundo, concretamente de una corporación que se llama BlackRock. Yo he hablado de ella en un vídeo. ¿Sabes algo más tú de Aladín? ¿Está en manos de buena gente? No, no, eso no. De hecho, ha salido recientemente a la palestra... Sí, Klaus Schwab. Sí, Klaus Schwab. Sí, sí, sí. No, Klaus Schwab es del World Economy Foundry. Ya salió a la palestra diciendo que esto podía provocar un caos y no sé qué. Si lo pudieran provocar, lo hubieran provocado. Yo me imagino que habrá habido una reunión en las más altas esferas. Y unos a otros se han preguntado qué ha pasado. ¿Tú crees que este ataque les ha dado mucho miedo? Yo creo que incluso ha influido directamente en su agenda. Piensa que ahora hay un nuevo participante en el juego que tiene toda la información de top. Todas las cuestiones ilícitas que sabemos que la élite hace. Todo, todo. Hasta sus móviles. Tampoco han hecho un ransomware. Me refiero... No es por dinero. Y tampoco es por diversión. Quiero decir, es como... Como que les estuvieran dando un mensaje diciendo... Cuidadito con lo que hacéis. Que a lo mejor lleváis una sorpresa. Hay un CEO de una de estas empresas de seguridad que ha dicho... El problema es tan grave que deberíamos destruir todo lo que tenemos y comenzar desde los cimientos. O sea, no saben ni dónde puede llegar a haber alcanzado. ¿Quién sabe si hay capas dentro de capas y así sucesivamente? Bueno, exactamente. De hecho, hay que salir de un detector de programa y cuatro capas. Hay cuatro víctores de entrada. Por ahora, esto va a llevar años. Quién ha sido, miente. No lo sabe. Es imposible. Y menos con este grado de sofisticación. Tienen que quemar las redes hasta los cimientos porque los han cogido ya con la fase. Con todas las fases hechas. Entonces, esos primeros víctores de entrada no los conoce. Yo rehago toda la red otra vez con la misma tecnología y me vuelvo a hacer lo mismo. ¿Qué potencia y equipo tiene que tener el atacante? O sea, como poco cuántico. Sí, como poco cuántico. Aparte de gente que sepa programar el lenguaje cuántico. Y luego la IA, la inteligencia artificial que tienes que hacer. La inteligencia artificial que gestione todo eso en las cuestiones de milisegundos, como pudo ocurrir con Alavín. Bueno, hay un grupo, tú sabes de quién estoy hablando, unos señores dicen que son de un planeta lejano a la Tierra. Y ellos nos han advertido de que se están haciendo cosas muy feas con el mundo. Y esos señores dijeron en su día que salvaron de un ataque a Wall Street. Parece ser que están detrás de haber salvado ese ataque que se produjo el día 15. A la bolsa, con la cual se quería destruir toda la bolsa y dinamitar la economía global, tumbando las acciones a cero. Y estos señores lo que hicieron fue, mientras los otros vendían, estos compraban. Así que de hundir nada. En tiempo real. En tiempo real. De hecho, compraron tanto que salieron, me parece, unos 650 millones de euros por encima. Investí un poco más y eran más de mil millones. Sí, se pasaron de pueblo. Si tú te has puesto enfrente de una corporación como BlackRock, que mueve 13 billones de dólares, quiero decir, ¿qué potencial tienes tú? Sencillamente monstruoso. Esos presuntos señores que dicen que son de ese lejano planeta, evidentemente tienen una tecnología de miles de años por delante de nosotros. Te voy a decir una pregunta. En mi mano A tengo una posibilidad. Que haya sido Estados Unidos y la Unión Europea con otros países quienes han desarrollado este sistema. O China y Rusia. Y mi teoría B. Que esa inteligencia sea suprahumana. Yo por mi experiencia me decanto un 99,9% por la vez. De que esto está por encima de nuestras posibilidades. De que esto está muy por encima, no solo décadas incluso. Bueno, NHC, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por haber sido mío. Hablaremos contigo más adelante cuando volvamos a tener otra sorpresa, que seguramente nuestros amigos nos la den tarde o temprano. Muchísimas gracias, Kataeli. Muchas gracias a ti por habernos hecho compañía y habernos presentado ese informe en el cual se ve claramente que es lo que ha sucedido. Y como siempre digo, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.